¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Chicos, hoy es domingo, día 7 de la primavera del primer año, bueno, del segundo año, perdón, que ya me he liado. He hecho tantos vídeos con la presentación del primer año que ya hemos pasado al segundo. Estamos ya muy bien, estamos ya con mucho dinerito y buenos cultivos, tenemos todo preparado y tenemos que seguir mejorando y avanzando en esas zonas ya del segundo año. Vamos a darle caña y disfrutad del capítulo de hoy. Deberías intentar volver a casa un poco antes la próxima vez, vale, no me han quitado dinero. He pensado que sería divertido enviarte por correo una carta, no sé qué, no sé cuánto, y me manda una pizza. ¡Qué tío, eh! El arroz hay que guardarlo para un molino, eh. Y tengo dos aspersores extra. ¿Qué podemos hacer con estos aspersores, chicos? Deshidratador. Venga, voy a hacer un deshidratador. Mayonesera. Tengo que hacer dos. Ok. De esto hacemos tres. Dos telares. Un cofre grande. Ok. Ok. Ideas. Surgen en mi cabeza. Vale, vamos a ver aquí dentro. El telar, ¿dónde lo vamos a poner? El telar es un ítem que ya debería venir a este nivel, ¿vale? Ah, no. El telar también lo vamos a poner, ¿sabéis dónde? Metido dentro de... De la granja. Deshidratador por aquí. Eso por allá. Ok. Vale. El telar escenario. ¿Qué es? ¿Tienes? El telar. ¿Tienes? 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 Vale, aquí tenemos Estamos crafteados Creo que la lana me la he dejado allí Me estoy entreteniendo mucho estos días, chicos Porque estoy haciendo cosas, eh O sea, que ni tan mal Hay que reconocer que me entretengo, pero Estoy haciendo también mucha Mucha historia Venga Y aquí vamos a poner Las dos mayones y las extras Y ahora lo que me queda es Más cultivos Lo podemos hacer aquí Ah, no, no era así, eh Me ahorro el riego hoy Vale, una ayudita extra Y aparte de eso Yo creo que nada más Me quedaría el pararrayos Que quería hacer Y vamos a soltar esto Por aquí en medio Así atraen los rayos ahí Venga, vámonos, chicos Misiones Lo de los puerros Las ocho de la tarde En cuanto me pongo a hacer una cosa Que no es misiones Y irme para aquí y para allá Se me descontrolan las horas Pero, ¿qué le voy a hacer? Bueno, hoy es inicio de semana No debería ser muy problemático El pez legendario también Me está comiendo la cabeza Poco a poco Vengo aquí a ver si hay misión Hoy era el cumpleaños de alguien ¡Del alcalde! Le gustaba el café, ¿no? Pues un café, gente Que solo tengo que subir un corazón Tampoco nos vengamos tan arriba Ah, te has acordado de mi cumpleaños Vale, ¿veis? Máxima vista No hacía falta Regalarle algo súper pro Tenemos la máxima amistad Con el alcalde Lo que necesito es Farmear urgentemente Pero urgentemente Muy urgentemente Dicho sea Mira, le puedo regalar café No voy a gastarme el dinero En la fruta Y podría Pero no lo voy a hacer Porque necesito el dinero Para otra cosa ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde me lo he dejado? ¿Dónde me lo he dejado? ¿Ha pasado algo aquí? Mira, 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 mira Mapache hambriento Necesito pescado Besugo ahumado Y cinco almejas Besugo ahumado Y cinco almejas Casi nada No pide nada Besugo ahumado Y cinco almejas Dice Besugo ahumado Besugo Muy buenas Nazpato y Marite Que no os he saludado Vale, ¿cuánto conseguimos? Doce de madera noble Al final es De madera noble Al final es venir aquí Diez días seguidos Si no te olvidas ninguno En diez días Tienes los cien de madera noble Pero bueno Cinco almejas Y besugo ahumado Ok Quiero veinticinco mil Para la recolección automática Creo que es Lo más urgente Ahora mismo Veinticinco mil más Al de lo que tengo Me refiero Vale Una preguntita ¿Creéis que tengo Besugo guardado? De Pueblo En el río del bosque El besugo Se puede cazar Por la noche Voy a hacer un try Me dice que no puedo aquí Pero yo creo que sí Porque mi casa Tiene como un río Me podría haber traído A la tienda de campaña Y entonces Sí que lo Lo hacemos Las cinco almejas Creo que sí Las tengo guardadas Fíjate Y hay que pillar Un esturión también Tendríamos que haberlo pillado Lloviendo Bueno Eso lo pillaremos Para el caviar Tendríamos que dar Tendríamos Tendríamos Ech Vesugo, chicos. No va a salir. Vámonos. No llego, ¿eh? Otra vez. Vaya tela, gente. Vaya tela. Vaya tela. ¿Veis? Se queda dormidito. Bueno, no pasa nada. Gente, estoy perdiendo un poco de dinero, pero no pasa nada. Recolección de nivel 10. Rastreador. Los objetos recolectables aparecen marcados. Botánico. Los objetos recolectados siempre son de gran calidad. ¿Esto de que aparecen marcados? Y lo de que siempre sean de gran calidad me da igual, ¿no? ¿Qué elegiríais? Botánico te sirve para las trufas. Claro, Luxray. Ostras, y valen más. Botánico. Si no sirviese para las trufas... Nunca he probado la otra opción, os digo la verdad. Muy bien, pues nada. Hoy es día 8. Vamos a ver si tenemos algo en la televisión. ¿Tienes cocina? Cocinar es de gran ayuda. Sí, sí. ¿Vale? Los espíritus extienden neutrales hoy. Neutrales. Vaya... Vaya engaño. Bueno, ¿cuánto me han quitado? Linus, te han quitado dinero. Bueno, sí, tranquilo. Tranquilo, Linus. Todos sabemos que el que roba eres tú. Tú, relájate. Que no pasa nada. Lo sabemos todos. Vale. Bueno, aparte de esta recolección que tengo aquí tan fantástica e increíble... Tenemos algo más. Tenemos esto al máximo. O sea, los tres estanques. Flipas. No tengo espacio en el inventario ya. O sea... No me da ni para recolectar mis propios cultivos. O sea, es impresionante. Vale, voy a dejar ahí eso. Ahora se supone que va más rápido. Tengo que comprar semillas. Voy por el segundo año. Primavera del segundo año. Se supone que esto, con que le demos uno al día... Tenemos suficiente, ¿vale? Vale, mira. Tenemos misión. La baba prismática. Los huesos no. La baba prismática la intentamos. Venga. Vale, hoy es lunes. Vamos a farmear hierro. Vamos a farmear hierro. Deberíamos ir a la caverna calavera, ¿no? Y el hierro que caiga ahí es el que tengo. Si están los espíritus neutrales, debería ser suficiente. Voy a guardar esto. Ah, no. Las semillas, gente. Antes de ir a ningún lado. Madre mía. ¿Qué pillamos? Coliflores. Culiflores. ¡No! ¡No! Vale, con esto ya tiro. ¡No! 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 ¡Qué bonitos están los árboles hoy, ¿no? Pasar tiempo en la naturaleza es muy gratificante. Ah, ya estoy saliendo con Lea, perdón. Se me ha venido la punta. Bueno, ¿qué os parece? ¿Multinobia o monogamía o poligamía? Muchas gracias, Luxray. Porque esto ha sido un dato súper bueno y súper útil. Bueno, como primero tengo que replantar y es mi prioridad, luego ya veremos el tiempo que me sobra. Porque hoy, la verdad, que he perdido mucho tiempo. No sé por qué, hay un momento en el juego que me pasa siempre en el que empiezo a tardar más. O sea, hay un momento en el que empiezo a tardar menos al principio cuando ponemos los aspersores y luego de repente empiezo a tardar mucho más. Y yo creo que es porque cada vez tengo más tonterías, básicamente. Yo creo que todo se debe a eso, ¿eh? 128 de arroz. ¿Qué pasa si pongo otro aquí? Ah, que sigue. ¿Qué pasa si pongo otro aquí? Ah, que pasa si pongo otro aquí. ¿Vosotros creéis que voy a poder recolectar todo esto? O sea, voy a poder realmente gastar todas estas semillas. Bueno, mirad. Un buen cultivito de arroz. Vamos a por la trufa. Un par de trufitas. Mira qué bien. Tres, de hecho. No dos, tres. Vendo una, guardo un par de ellas y ya compraremos más más adelante. Vale. Se me ha ocurrido un par de cosas. Una de ellas es uno de estos cofres ponerlo aquí. Al desierto ya no voy, ¿eh? Vamos a ir a las minas normal y corriente. Y la regadera también para esto. El otro cofre lo quería para... Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo para qué lo quiero. Se me va la pinza. Digo, lo quería para algo pero no me acuerdo. Y me he acordado. Me he acordado. Me he acordado. ¿Cómo hacemos? Venga. Voy a entrar aquí. Esto me interesa en el invernadero. Y esto también. Pero para hacer barriles necesito hierro y cupra. Lingotes de cobre, una tandita que nos van a venir muy bien. Vale. Y aquí un cofre para el caballo. Muy importante. Donde vamos a guardar zanahorias y el ramo de flores. ¿Por qué el ramo de flores ahí? No lo sé. Ahí está. Un secreto. Vale. Esto nos sirve. Y ponemos aquí esto. La regadera solo la vamos a usar aquí, gente. En esa parte. Vale. Pues no sé dónde he dejado el caballo. Pero son las 8 de la tarde. Una inspección rápida de las minas. Vamos al lío. Y otro puerro, ¿eh? Un poquito a poco vamos consiguiéndolos. Lo bueno es que también hemos plantado puerros. O sea, no me voy a quedar sin. Lo que pasa es que tengo que revisar cuántos puerros tengo. Mirad, otro ahí. Y otro aquí. Vale, a las minas a por un poquito de hierro es a partir del nivel 50. Si no os recuerdo mal. O 55 por ahí. Está bien. Esencia solar. No sé qué. Ahí había más hierro, pero bueno. Bueno, algo de hierro hemos farmeado. No está nada mal. ¿Cuántos me quedan para George? Tres. Ah, pues es factible. Totalmente factible. Vale, hay que venir mucho a las minas y... Eh. Mira, una foto de Marnie, ¿eh? O de la madre de Marnie, no sabemos. ¿O de la madre de Haas? No lo sabemos tampoco. Desconocemos el pasado oculto. Tin, tin. Tin, 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 tin. ¿Cuánto llevo? Llevo 20. Bueno, no está mal, ¿eh? No sé si nos vamos a ir ya, ¿eh? Venga, vámonos. Quiero recolectar el puerro ese que nos hemos dejado por ahí. Y lo de la gelatina prismática es dentro de las cuevas locales. En el otro lado no salen, ¿no? O sea, en... La caverna calavera. O sea, tengo que venir aquí por narices. Lo cual no está mal. Porque nos va a servir para farmear. Que necesito hierro. Estoy falto de hierro, gente. Vale. Nos quedan dos puerros. Con que encontremos dos puerros durante este mes, yo creo que sí se va a poder. Porque muy mal se nos tiene que dar la cosa para no conseguirlo. Es suficiente, ¿vale? Vamos a ver. Por aquí. El rollo enano me lo voy a guardar. Fíjate tú. He dicho que iba a guardar artefactos a partir de ahora. Así que yo guardo artefactos. Estoy viendo aquí, puerros. No tengo ni uno, ¿eh? Tú date cuenta. Ah, tengo tres aquí. ¿Con tres tendremos bastante? Yo creo que sí. No tengo ni uno. Vámonos. vale, más o menos yo creo que está bien el pez fantasmico este va para afuera aquí, ah, necesito carbón y café también, necesitamos más café con urgencia mira, mañana podemos quitar esas máquinas de ahí y llevárnoslas al invernadero igual es buena idea no, esto no es aquí pero esto sí muy bien, pues tenemos aquí todos los puerros que hemos ido guardando y nosotros ya sí que sí nos vamos a dormir otra vez y bueno chicos, pues nada hasta aquí lo dejamos ya llevamos tiempo suficiente espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre ya sabéis dadle al like y mañana nos vemos con más chao chau 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 Gracias por ver el video.